Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bueno, el vídeo que os traigo hoy es una petición que me estáis haciendo muchas suscriptoras, que es un no-click, ¿vale? Yo os voy a enseñar cómo he ido yo hoy a trabajar, ¿vale? Bueno, llevo un cuello vuelto negro, normal, voy a bajar un poquito a cámara para que lo veáis mejor, ¿veis? Un cuello vuelto normal, y lo he combinado con unos pantalones tipo baggies, no llevan mucho tiro, pero son así, son en gris, con los bolsillos aquí, la parte de atrás, no son muy cagados como se suelen llamar, con un cinturón negro, con una fachuelita, y los zapatos, llevo estas, las botas básicas de blanco en negra, con un lacito, y con un colgante de este tipo que es en negro, me levanto otra vez la cámara, para que lo veáis, es un corazón en negro, y el bolso que llevaba es este, que es de, así, el bolso es de blanco, y me costó, estaba en rebaja, y me costó, creo fueron cada 50%, y me costó 4,90. Los pantalones son de Zara, fueron de estas últimas rebajas, y fueron 5 euros. Las botas, como bien sabéis, las puse en el vídeo de Hold Blanco, y me costaron 11 y pico, pues ya un descuento y demás. Y el colgante, pues, es de un rastrillo, creo que me costó 2 euros. El look que llevo es muy, muy discreto, llevo los polvos minerales de L'Oreal, y de sombras, he usado esta paleta de Ruth Taylor, que me he usado, he usado este color cremita de aquí, para lo que es toda, toda la base, y lo que veis aquí, un poquito más sombreado, es este color de aquí, que es como un color topo, que me lo he puesto solamente en la cuenca, y aquí, como una pequeña V, y lo he difuminado, y lleva un color muy suavito. Los de coloretes, llevo este de aquí, que es un poquito tostadito, y de máscara de pestañas, llevo esta de Maybelline, vibra perfección, que es muy graciosa porque tiene un botón y vibra el pincel. La abeja sí, muy, la he dejado bastante separadita. No la he dejado muy, tened en cuenta que llevo maquillada desde las 8 de la mañana, son las 9 menos cuarto de la noche, y todavía sigue ahí. Y este pulsáis aquí, tiene un botón, y es un zumbido, no sé si veis, pero el pincelito, bueno, pincel vibra. Y en los labios llevo un labial de NYX, en el tono Skyping, que no sé si lo vais a ver, es el 579, y es un rosita, muy, muy mío, malo, y es el que llevo. Bueno, pues este es el lovely de, no me sale, outfit del día, y nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.